el señor vamos al tema el tema va a aparecer aquí en la pantalla se llama emociones tóxicas se apareció en la pantalla hermanos sí ok emociones tóxicas es una palabra que está de moda porque hay mucha gente tóxica no dicen algunos déjame habla el tóxico no y le contestan el teléfono le contestan la llamada no bromeando y todo aquello pero es una palabra que está muy de moda y resulta que está en la biblia hermanos bueno no la palabra tóxico como tal pero el concepto si está en la biblia porque de verdad que hay personas que hacen daño eso significa tóxico algo que te hace daño pero te comes algo tóxico enferma tu estómago enferma tu organismo te juntas con alguien tóxico y comienzas a enfermarte poco a poco tú también ahora vamos a la primera advertencia de la biblia y varias advertencias que vamos a ver en esta mañana hermanos la primera aparece en el salmo 37 8 que quiero que me ayuden a buscarlo en la biblia en la santa biblia somos el pueblo del libro a ver levanten su mano todos los que traen una biblia así en vivo y a todo color levanten así fuerte verdad ok pueden bajarla que dios perdone a todos los pecadores que no traen biblia en esta mañana pero bueno somos el pueblo del libro hermanos somos el pueblo del libro yo sé que la biblia la traen en teléfono ya viene digital ya viene ahí pero siempre es importante tener algo que tocar verdad algo que que ojear verdad este los libros digitales no saben igual que los libros en vivo y a todo color lo mismo pasa con la biblia ok salmo 37 8 ya llegaron ahí hermanos vamos a leerlo por favor hermanos que dice deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo lo volvemos a leer ahora pero con más fuerza hermanos con más enjundia que se escuche verdad hasta los que están escuchando el vídeo ahí en casita a través del canal de youtube y los que están conectados a través de la plataforma vamos a leerlo fuerte que llegue hasta los hogares hermanos que dice salmo 37 8 que dice hermanos deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a qué nos invita la biblia hermanos en esta mañana que tenemos que dejar la ira y el enojo bueno florence cobel un escritor dijo lo siguiente la ira altera la visión envenena la sangre es causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre esto lo dijo florence cobel voy a volverlo a leer la ira altera la visión envenena la sangre es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre mucha gente que no tiene el control de sus emociones y sobre todo de estas emociones tóxicas hermanos termina metiéndose en un desastre en su vida otro escritor más contemporáneo bernardo stamateas verdad un escritor que escribe acerca de las emociones tóxicas emociones tóxicas dice lo siguiente nuestras emociones están ahí para ser sentidas pero no para dominar nuestra vida o sea él está diciendo que las emociones no las podemos evitar verdad porque están para ser sentidas pero no para dominar nuestra vida ni cegar nuestra visión ni robar nuestro futuro ni apagar nuestra energía porque al momento de hacerlo se volverán tóxicas esto lo escribe lo puede usted googlear bernardo stamateas que es un escritor escribe varios libros acerca de las emociones pero bien dice mucho de lo que dice la palabra del señor por ejemplo en primera a en primera timoteo capítulo 5 versículo 23 dice y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo es decir hermanos el ser humano está constituido por cuerpo alma y espíritu y el alma es la sede de las emociones no podemos evitar llorar no podemos evitar reír es más a veces no podemos evitar enojarnos nos enojamos con las injusticias de la vida y eso es correcto cristo también se enojó está en la biblia hermanos está en la palabra está en mateo cristo en un día de cólera arremete en contra de los cambistas que estaban ahí adentro del templo qué pasa hermanos de alguna forma lo que lo que está advirtiéndonos la palabra del señor cuando dice deja la ira y desecha el enojo te está diciendo no pierdas el control de tus emociones por ejemplo otro antiguo filósofo llamado descartes los que están en la prepa en la universidad seguramente lo han escuchado este en alguna de sus clases descartes mencionaba su máxima cojito erosum cojito erosum en su traducción dice pienso luego soy pienso luego existo pero el asunto es que nosotros a veces no pensamos sino que somos no y ya cuando decimos ay no quería decir eso pero pero ya lo dije verdad este ay no quería golpearte pero ya estás todo morado lo siento déjame te pongo un curita no verdad entonces primero actuamos y luego pensamos y eso nos mete en muchísimas muchísimos problemas bueno hay una definición bíblica acerca del enojo va a aparecer aquí en la pantalla y los que tienen vista 2020 quiero que me ayuden a leerla para que se escuche también aquí en la grabación y llegue hasta las casitas de los hermanos dice la definición del enojo ayúdenme a leer hermanos que dice es un fuerte sentimiento de intenso disgusto hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o imaginaria un insulto frustración o injusticia hacia usted mismo u otros seres importantes para usted o sea que nos enojamos porque sentimos frustración insultos o injusticias hacia nosotros o hacia la gente que amamos eso es el significado bíblico de la parte de la del asunto del enojo ahora a la biblia nos trae algunas advertencias en esta mañana la primera la encontramos en efesios 4 26 y 27 los que lleguen ahí rápido los que no puedan llegar vamos a leerlo hermanos por favor efesios 4 26 y 27 léanlo conmigo hermanos que dice airaos pero no pequeis no se ponga la traducción mexicana es no te vayas a dormir enojado no se no no se ponga el sol sobre tu enojo no te acuestes enojado con alguien dice el 27 hermanos que dice el 27 entonces una persona que guarda mucho tiempo enojo a quien le está dando lugar hermanos aquí lo dice la biblia aquí le está dando lugar y no queremos el diablo en la casa no levante la mano quien quiere el diablo en la casa levante la fuerte alguien alguien de aquí dos por uno no claro que no verdad no queremos a satanás metido en la casa ni en la familia ni nada nosotros lo introducimos al hogar en el momento en que nosotros mismos amados hermanos estamos de alguna forma permitiendo el enojo exagerado la biblia nos advierte que nos metemos en problemas en jonás capítulo 4 antiguo testamento hermanos jonás capítulo 4 encontramos que grandes personajes de la biblia tuvieron problemas con el enojo así que no estoy justificando el enojo de usted en esta mañana si usted es una persona proclive a enojarse no lo estoy justificando pero hermanos si necesitamos entender de parte del señor que trae consecuencias el enojo jonás capítulo 4 dice el versículo 3 ahora pues ojo va te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida ahora versículo 4 hermanos fuerte que se escuche que dice y jehová le dijo haces tú bien o sea si tuviéramos a dios en esta mañana en frente de nosotros saben que nos preguntaría haces tú bien en enojarte tanto porque jonás se enojó y se enojó hasta que hermanos hasta la muerte prefiero morirme dijo y sólo por una calabacera que le topaba porque era un ya ven que todos los este los cómo se llama los profetas del antiguo testamento eran como de mi tamaño eran chaparritos gorditos más o menos panzoncines y pelones calvos verdad peloncitos pero a mí nada más me falta la pelona pero ya lo chaparrito y lo gordito entonces sale una calabacera donde el sol le quemaba a jonás un tanto el a su 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 cuero cabelludo y entonces le daba paz el la sombra de la calabacera entonces de repente la calabacera se seca y se enoja verdad dice porque se secó la calabacera me enojo me enojo hasta la muerte era una planta era una calabacera bien se pudo haber ido a comprar una sombrilla walmart no bueno no había walmart en aquel tiempo pero bien pudo haber este cómo se llama encargado alguna planta para buscar otro arbolito en donde agarrar sombra no él prefirió enojarse y se enoja hasta la muerte hay gente que se enoja y dice no me quiero enojar pasa en las novelas y pasa en la vida real en la vida real hay gente que les da un infarto de tanto enojo que hay en su corazón otra advertencia números capítulo 20 versículo 11 aquí hay una advertencia muy fuerte hermanos porque una persona que guarda enojo en su corazón durante muchos años lamentablemente hermanos termina obteniendo consecuencias muy muy difíciles hermanos para nuestra vida dicen números capítulo 20 versículo número 11 números 20 11 ya lo tienen hermanos ayúdenme a leerlo por favor que dice entonces alzó moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias cuando leemos así simplemente el pasaje a lo mejor no lo entendemos de todo pero la historia nos dice que dios le dijo a moisés háblale a la peña háblale a la peña porque la peña te va a dar agua y qué hizo moisés hermanos qué hizo moisés según este texto qué hizo hermanos y cuántas veces lo hizo o sea estaba sumamente enojado el problema es que la peña representaba a cristo que es el agua de vida hermanos y dijo cristo el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que tendrá vida eterna si está en el evangelio de juan que la historia de la mujer samaritana entonces este este arrebato de moisés hermanos este enojo de moisés resultó en que no pudo entrar a la tierra prometida no subió al monte pisga al monte nevo y le dijo dios sube allá porque desde ahí verás la tierra prometida pero no entrarás en ella porque te dije háblale a la peña y tú te enojaste y la golpeaste hermanos hay terribles consecuencias se pierden muchas bendiciones cuando una persona vive con enojo dentro de su corazón y al momento lo explota qué sucede realmente en el organismo cuando estamos enojados vayamos un poquito a la parte física que es la parte un poco más de lo que nosotros recibimos y sentimos bueno los algunos efectos físicos de estar enojados aumenta la presión sanguínea lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias y por lo mismo hermanos puede producir un infarto se eleva el pulso cardíaco se genera taquicardia la gente que se enoja le toques el corazón y está 50 mil por hora no le genera taquicardia aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina lo que altera el equilibrio natural del cuerpo la gente anda desesperada por cuestión del enojo se desequilibra el sistema inmunológico se provoca el sistema inmunológico son nuestras defensas hermanos las defensas se caen a la hora de estar enojados verdad también se provoca contracturas dolores musculares jaquecas te duele mucho la cabeza trae frecuentemente dolor de cabeza no será que andas estresado andas enojado se acelera la respiración provocando que el corazón bombe con más intensidad y esto le provoca al corazón desgaste aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis colitis dermatitis la gente que se enferma con manchas en la piel no controla su carácter personas que viven esclavizadas por la amargura por fuera se ven bien pero por de poco a poco hermanos se van muriendo por dentro es terrible hermanos el rencor miren la definición bíblica del rencor aparece en pantalla hermanos quieren ayudarme a leerla los que tienen lista 2020 para que la escuchen allá los que están en casa lean la fuerte hermanos que dice es la negación intencional y deliberada de dejar el resentimiento de uno el derecho a desquitarse basado en la idea equivocada que alguien tiene entonces el rencor dice el que me la hizo que me la pague no entonces ahí está el rencor y es algo que nos hace mucho daño bueno proverbios 18 19 nos da una advertencia yo sé que en esta amada congregación de torre fuerte nadie se pelea con nadie pero no verdad no hay nadie está peleado a ver voltea a ver que está a su lado a ver si si se lleva bien con él pero voltea a ver a ver voltense a ver hermanos a ver si salude al hermano verá que está ahí al lado a ver si se lleva bien con él bueno yo espero que se lleven bien nos llevemos bien hermanos entre nosotros verdad y que no haya problemas y que no haya pleitos en medio de la congregación que vivamos en paz hay una advertencia proverbios miren hermanos hay iglesias ahorita que se están dividiendo hay iglesias que se están dividiendo hay iglesias que entra la familia guzmán si alguien se apellida guzmán en esta mañana perdónenme pero entra verdad entra la familia va y entran todos así y voltean a ver a la familia que estoy buscando un apellido que no sea tan común verdad chico echea no la familia chico echea no y entra la familia guzmán y voltea a la familia chico echea y los pecadores se sientan de este lado y los más menos pecadores no es cierto verdad este hermanos de verdad hay hay iglesias que ahorita se pelean hay pleitos en las iglesias porque miren lo que dice proverbios 18 19 hermanos vamos a leerlo fuerte hermanos que se escuche que dice el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar lo encontré en la traducción dios habla hoy para entenderlo un poquito más este texto vamos a leerlo en la versión dios habla hoy proverbios 18 19 ayúdenme a leerlo hermanos en la pantalla que dice más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada los pleitos se paran como las rejas se entiende un poquito mejor no o sea una persona que se ofende haz que te hable ábrela si puedes dice se cierra más se cierra el hermano ofendido que una ciudad no no lo voy a perdonar no 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 y no y ahí están enojados 20 años hermanos sin llevarse bien 20 años entrando en pugnas en pleitos en disensiones que luego pasaron ya 20 años peleado y a veces la gente ya ni se acuerda porque se peleó ah pero sigue no le voy a hablar a tu tía pero que te hizo la tía ni me acuerdo que me hizo pero no le voy a hablar o sea la gente vive cerrada dice más se cierra el hermano ofendido y los pleitos se paran como las rejas de un palacio hermanos la biblia nos habla entonces que lo único que hace el rencor es causar daño tiene un efecto dañino en nuestra vida el rencor es separador es destructivo es esclavizante en hebreos capítulo 12 versículo 15 hermanos quiero que me ayuden a leerlo porque estos pasajes hermanos son de advertencia en esta mañana si alguien trae rencor en su corazón con su hermano con su primo con su cuñado con su amigo con su marido con su ex marido con su ex mujer con su hijo con su hija con la tía con el hermano con un pastor con quien sea que usted esté enojado miren lo que dice hebreos capítulo 12 versículo 15 ayúdenme a leer hermanos por favor que dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean porque la amargura contamina han escuchado ustedes las canciones de paquita la del barrio ay señor yo tuve que ver la serie en xflix de la de paquita nada más por motivos espirituales hermanos yo dije que le hicieron a esta señora para que hable tan mal de los hombres si somos tan lindos si o no hermano nacho somos una belleza no y luego porque la señora habla tan feo de nosotros no entonces dije yo voy a ver la serie para ver que le hicieron a la pobre y saben que cuando la vi dije entiendo perfectamente todo el rencor que hay en su corazón lo entiendo pero la biblia dice que ese rencor hace muchísimo daño dice aquí no sea que dejemos de alcanzar la gracia de dios por causa del rencor y del enojo hermanos el rencor y el enojo hacen que las ventanas de los cielos se cierren no hay gracia de dios no hay bendición hermanos cuando hay amargura en el corazón o tienes la venia de dios y la gracia de dios y la bendición de dios o tienes repito como hace rato dice la biblia no deis lugar al diablo o tienes al diablo metido en la casa o tienes el rencor metido en la casa no tienes no puedes tener las dos cosas no puede que no puede cohabitar la luz con las tinieblas no puedes decir y llegar aquí en esta mañana oh si vamos a cantar verdad este oh voy a voy a cantar en esta mañana cuál es de los cantos de amémonos de corazón amémonos de corazón y ves entrar a tu suegra al templo y ay señor verdad porque no te la llevas no o sea no puedes llegar así no puedes venir no puedes hermano cantar con tu boca algo y sentir en tu corazón otra cosa porque la biblia habla que lo que está pasando es que te estás llenando de amargura entonces hay varias cosas que hacer en esta mañana hermanos para poder enfrentar y deshacernos del enojo y del rencor hermanos levante la mano cuánto sinceramente dicen en esta mañana yo me quiero deshacer del rencor y de la amargura levante la mano así fuerte no estoy diciendo que sean amargados estoy diciendo que siempre hay cosas en el corazón que tenemos que echar para afuera pueden bajar su mano hermanos gracias por su sinceridad y honestidad efesios 4 32 hermanos vamos hacia el la parte fundamentada en la palabra en donde la biblia nos dice que tenemos que hacer para salir adelante efesios 4 32 ayúdenme a leerlo hermanos por favor que dice antes sed benignos misericordiosos que más unos a otros como dios también os perdonó a vosotros entonces que es la primera cosa que tenemos que hacer hermanos los que de alguna forma tenemos ahí porque todos tenemos yo antes pensaba que no verdad yo antes decía si yo soy buena gente a mí a mí se me resbala todo pero con el paso del tiempo me doy cuenta que no se me resbala todo de repente hay ciertas cositas que recuerdo en el pasado y digo porque el hermano me trató así porque este pastor me habló así porque porque este hermano una vez acercó una hermana y me dijo verdad este bien enojada verdad usas el pastor Héctor y yo sí qué pasó tiene tres meses que le dijo el pastor que pusiera música a la hora del evento de matrimonios y usted no pone nada y gritándome ahí en medio del evento y yo le digo hermana bueno dos cosas le voy a decir en este momento número uno no puede ser que hace tres meses me haya dicho el pastor porque yo en esta iglesia apenas tengo dos y segunda cosa no se enoje mire sabe que vaya con su esposito abrácelo apapácelo y entonces yo ahorita le pongo musiquita quiero musiquita ahorita le ponemos musiquita usted no se preocupe verdad vaya y gracias gracias hermano y se fue porque proverbios dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor y de repente hay gente hermanos de verdad yo sé que aquí en esta mañana y los que nos están escuchando a través de los diferentes canales hay pura oveja blanca pura oveja verdad de pura puro manso cordero no pero allá hay otras congregaciones a lo lejos cerca de la patagonia que había una hermana que me dijo oiga quiero hablar con usted y llegó otra verdad también y yo dije ay señor verdad y me empezó a gritar y a decir yo le dije hermana usted es una dama y yo soy un pastor y no le quiero faltar al respeto me está usted gritando me está usted faltando al respeto por favor no lo haga le ruego por favor no 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 insistía y le digo hermana por segunda ocasión me está usted faltando al respeto me está gritando me está ofendiendo por favor hermana le ruego por favor no me siga diciendo no 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 es que yo le quiero decir entonces le dije hermana es la última advertencia la siguiente vez me voy a quitar de aquí y la voy a dejar hablando sola y como insistiera en gritarme hermanos entonces dije hermana que Dios la bendiga y me voy me va usted a dejar hablando sola de repente si hay personas alrededor de nosotros que no ponen la cosa tan fácil si nos enerva la sangre puede ser tu marido que cuando llega a la casa puede ser tu esposa puede ser uno de tus hijos puede ser un tío que no te hace la cosa fácil por eso el texto dice antes sed benignos con otros como tenemos que hacer con los demás hermanos según la ley de Cristo como hermanos benignos buenos no pero es que me psicopatearon si pero no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición antes dice la biblia bendecid bendecid y entonces hermanos comenzamos a aprender a perdonar porque no en esta mañana se hace usted el intento de aprender a perdonar al que le hizo daño aprenda vamos a aprenderlo hermanos en esta mañana que más tenemos que hacer bueno aparece aquí en pantalla primera de Juan 1.9 verdad quieren ayudarme a leerlo hermanos por favor primera de Juan 1.9 se lo saben de memoria algunos que dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que tiene que hacer una persona confesar que está enojada entonces en esta mañana yo sé que algunos no levantaron la mano verdad pero yo les invito a todos que confesemos y que digamos si, si estoy enojada confesemos confesar es la palabra griega homologeo para los griegos es me pongo de acuerdo con Dios en lo que está bien y en lo que está mal eso es homologeo confieso le digo a Dios si señor estoy está mal que yo esté enojado y entonces cuando confiesas el enojo decides entregarlo entregas el rencor entregas la amargura entregas el enojo eclesiastes capítulo 7 versículo 9 antiguo testamento hermanos eclesiastes 7 9 vamos a leerlo en esta mañana por favor hermanos estamos hacia el final del tema en esta mañana hermanos y es cuando la congregación tiene que decir amén verdad amén eclesiastes 7 9 hermanos vamos a leerlo fuerte que se escuche hermanos que dice no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en donde hermanos reposa el enojo en el seno de los necios entonces dice la biblia no te apresures entregalo no te apresures otro texto eclesiastes capítulo 10 versículo 11 hermanos vamos a leerlo que dice eclesiastes 11 10 fuerte hermanos que se escuche que dice quita pues es de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud entonces cuántos años más piensas estar cargando con el enojo de tu corazón cuántos años vas a dejar de mirar a la gente que te hizo mal cuántos años ahora tú puedes decir en esta mañana pastor pero es que yo no tengo la fuerza no tengo la fuerza porque me siento débil la biblia dice que el único que te puede dar la fuerza para perdonar es nuestro señor porque una de las frases de cristo en la cruz cuando le estaban crucificando hermanos no estaban hablando mal de él lo estaban clavando en una cruz le asestaron una corona de espinas esas espinas sirias que eran de las más dolorosas de aquel tiempo le arrancaban la barba y lo cacheteaban y le decían adivina cristo quien te pegó lo clavaron en una cruz junto a dos ladrones hermanos y una de las frases más contundentes de cristo a pesar de todo el daño que le hicieron fue esta señor perdónalos porque no saben lo que hacen de donde viene la fuerza para que tú puedas perdonar yo sé que a ti no te han crucificado no te han golpeado tal cual golpearon a cristo pero si hay gente que te ha hecho daño de donde sacas la fuerza para perdonar al que te hizo daño del cielo de dios cuando te llenas del amor de dios tienes la capacidad de pasar por alto cualquier daño que te hayan hecho y cuando te empiezas a llenar del amor de dios el rencor la amargura el enojo el odio y todo eso que nos hace tanto daño según acabamos de leer hermanos tienen que ir para afuera amén hermanos tienen que ir para afuera así que yo te invito en esta mañana a que te llenes de la presencia de dios si no has recibido a cristo como tu salvador que abras tu corazón a jesús hoy y le entregues por fe tu corazón a cristo jesús vamos a ponernos en pie hermanos vamos a orar en esta mañana hagamos una oración hermanos y ahí en su lugar con los ojos cerrados por favor hermanos ojalá que nadie entre y salga en este momento aguantemos estos próximos tres minutos en donde quiero invitar a la iglesia a que hagamos una limpieza en el alma de todas estas emociones tóxicas que hacen daño que te están dañando que daña tus relaciones que te enferman físicamente que las bendiciones de dios no llegan porque dios no te escucha si estás enojado con alguien hay tanto daño en el enojo y en el rencor que yo si quiero entregarlo a jesús en esta en esta mañana así que si tú quieres entregar tu enojo y quieres limpiar tu corazón lo primero que tienes que hacer hoy es abrirle tu corazón a cristo jesús así que hace esta oración ahí en el lugar donde estás sin decir palabra en tu mente y en tu corazón habla con dios y dile dile a jesús dile señor jesús en esta mañana te pido perdón por todo lo malo señor que he hecho tú me conoces señor sabes cuántas cosas traigo en mi corazón pero hoy quiero que me limpies quiero limpiar mi alma quiero limpiar mi corazón ayúdame señor y padre perdóname todos mis pecados y hoy quiero pedirte señor jesucristo que entres a mi corazón sálvame señor regálame la vida eterna entra a mi vida señor quiero tenerte aquí conmigo no quiero que jamás me dejes que todo el rencor que toda la amargura que todo el enojo salga de mi corazón y que mi corazón esté lleno de ti señor te lo pido en esta mañana en el nombre de jesús amén así con los ojos cerrados rostros inclinados nadie mirando por favor alguien oró en esta mañana limpió su alma limpió su corazón y sobre todo lo llenó con jesús lo llenó con jesucristo alguien le pidió a jesús entra a mi corazón déjeme orar por usted quiero pedirle que levante su mano por favor para orar dios les bendiga dios les bendiga dios les bendiga puede bajar su mano dios les bendiga alguien más alguien más oró y le pidió a jesús entra a mi corazón limpia mi alma limpia mi corazón muy bien vamos a terminar en oración padre gracias por tu palabra gracias señor porque sin duda nos hace reflexionar de los efectos del enojo en donde todos batallamos con ese pecado pero hoy te pedimos señor que nos cambies que limpies nuestra vida y limpies nuestro corazón de todo lo malo señor estamos en tus manos señor y queremos pedirte y agradecerte todo en el nombre de cristo jesús amén pueden tomar sus lugares amados hermanos muchas gracias m m m Gracias por ver el video